buscas la manera más económica y rápida de facturar en internet con el icon pues no buscas más durante los últimos 16 meses hemos creado una herramienta que te va realmente asombrar hoy y para mí es un día de suerte lo podrías llamar este vídeo es una es el vídeo 4b de una serie de cuatro días de ingresos 777.com tú puedes registrarte si quieres ver todos los vídeos donde enseño a la gente desde el inicio cómo tú puedes sin gastar un dólar en nada 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 ni software ni curso ni nada cómo podrías empezar a facturar desde mañana eso si no has visto la serie de vídeos con el icono te voy a enseñar dónde buscar productos y cómo presentarlos en facebook lo cual es gratis y cómo empezar a facturar desde mañana mismo si tú has visto la serie de vídeos bienvenido a este vídeo número 4 donde estoy enseñando ahorita o mostrando nuestra super herramienta que hemos creado para todos los interesados en vivir de internet gracias al icon pero que es el electrónico muchos me preguntan pues es fácil es comercio electrónico en inglés y commerce ok comercio electrónico o sea vender en una tienda virtual en vez de vender una tienda física dentro de un almacén digo centro comercial cosas así qué tal si podrías descubrir cuáles son los productos a vender usar embudos lucrativos prehechos crear tiendas vendedoras en un solo clic vender más de un solo producto por cliente capturar email ilimitados enviar secuencias de email promocionando productos y vender producto productos gratis y sólo cobrar el envío qué tal muchos sueñan hacer eso pero no saben como unos conocen a shopify saben que es muy muy caro al final de todo si tú quieres tener todas las herramientas que hacen lo que te estoy presentando aquí y muchos se rinden después de un mes o dos meses de pagar cientos de dólares el icon viene con sus frustraciones y estamos de acuerdo con eso tales como no no saben qué hacer exactamente no poder vender fácilmente y no tener suficientemente dinero para poder pagar cursos apps y tráfico web shopping 777 va a ser la solución para ti a partir de hoy mismo y quiero que te quedes conmigo vale la pena esta presentación tiene mucha información que puede ser muy interesante para el futuro de tu familia y la tuya también mejoramos lo tedioso de la competencia una sola cuenta para todas tus tiendas comparamos rápidamente con shopify es una cuenta shopify por tienda una super diferencia tenemos contigo aquí con este software ahorro astronómico de tiempo y dinero más contactos en tus autorespondedores ok en tus autorespondedores y más ventas con rollo positivo porque tenemos un sistema integrado de facturar mucho más de un solo producto por cliente y eso hace toda la diferencia recuerda que es una herramienta creada para lograr vender millones de dólares a la petición de los top vendedores del licor estamos a la esperando siempre comentarios sugerencias para mejorarlo y créeme en los últimos 18 meses 16 18 meses estamos implementando una y otra cosa para satisfacer a los expertos en el icon o sea si tú empiezas ya tienes las cosas de los grandes puedes ser un grande mañana si tú quieres usando las apps que tenemos integradas totalmente gratis hemos integrado lo que se debe usar ni más ni menos eso es muy complicado para algunos que empiezan porque no saben cuáles son las apps que hay que pagar a partir de la de la base estoy hablando un poquito de shopify 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 puedes empezar con 29 dólares 99 si tú eres un poquito ansioso de ganar dinero y con más funciones y 299 si tú quieres ir a lo grande eso es la base sin apps y las apps te salen muy costoso nosotros integramos lo que necesitas más ni más ni menos eso es lo que quiero decir aquí eres un súper novato o eres un súper experto no importa tenemos la solución para ti y te lo voy a demostrar el mejor novato necesita lo un día una guía paso a paso la tenemos lo mínimo que hay que hacer no más ni menos al menos al menos dime lo que hay que hacer para empezar lo voy a hacer me dicen todos vídeos hd fácil a seguir muy baja inversión porque a veces el que inicia en el internet no tiene los fondos de los grandes expertos plantillas a copiar pegar y facturar tenemos esto también y productos confirmados que venden ok entonces el novato está bien servido aquí hemos pensado número uno en los novatos de hecho la mayoría de nuestros clientes son novatos pero también estando siendo experto yo con otros necesitamos también algo a otro nivel y es lo que estoy agregando a diario con los técnicos detrás libertad de modificar lo que quieres creer el experto necesita eso creación de páginas vendedoras super poderes con facebook pixel mucho más de lo que el pixel mismo de facebook te permite hacer cuando tú solamente pegas el pixel vamos mucho mucho más allá que esto catálogos instagram facebook google shopping dominios personalizados si puedes instalar o insertar tus propios dominios otros que son las ofertas únicas cupones integraciones no integración de métodos de pago exportación de ventas csv para automatizar el fulfillment conectar autorespondedor postback condiciones de envío gratis pago dependiendo de la región del producto de cuántos productos compraron todo eso lo tenemos auto procesar ordenes y otros lo tengo del otro lado es una copia entonces tenemos esto para satisfacer a los expertos imagínate sólo cinco segundos que podrías crear una tienda en un solo clic al estilo wish comprobado de vender sin duda millones de dólares al año aquí un ejemplo tengo más ejemplos más tarde y también en la página donde estás te voy a la página shopping 777.com pues voy a hacer un video tour por dentro aquí es la presentación de lo que podrías recibir si tú te decides hoy entonces tú conoces wish.com cuesta dar tu email para abrir una cuenta gratis si quieres hoy pero ve dentro y vas a ver que somos muy 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 similares a ellos así que tú puedes hacer tiendas así en un solo clic imagínate también cinco segundos crear embudos lo cual no viene por defecto en shopify shopify.com nosotros lo tenemos si quieres esto es muy caro yo me compré un par de sistemas de embudos para shopify y lo que me salía era aproximadamente 150 dólares al mes para tener embudos imagínate ahorita lo puedes tener en un solo clic empiezas a la izquierda centro y eso es una sola página la corte en tres para que quepa pero tú ves que eso podemos tener una página embudo embudo donde la gente pueden primero capturar el email anunciar el producto dar las ventajas del producto y todos los testimonios del producto y de nuevo un botón para poder comprar y cuando la gente compra les presentamos otos ofertas únicas mientras estás aquí porque no aprovechar tal 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 ofertas puedes agregar si no me equivoco hasta cuatro otos entonces es la mejor manera de poder rentabilizar tu tráfico tu tráfico puede costar puede ser gratis te hemos regalado en la en el vídeo número uno 37 fuentes de tráfico totalmente gratis no sé si lo estás aprovechando me imagino que no porque la mayoría de la gente no hacen casi nada con lo que doy yo conozco mi gente pero si tú eres uno de los cinco por ciento que toman acción en este mundo estás aprovechando o ahora eres uno de los top cinco de falta de creatividad estás a salvo ya tenemos contamos con más de 500 bloques de elementos para poder armar vainas tú mismo si no quieres usar las plantillas que te hemos preparado nunca habrá sido tan simple crear unas páginas para el icono mira un ejemplo de bloques tú seleccionas arrastras soltas y ya esto está listo listo está en tu página web solamente tienes que modificar el contenido si tú quieres todo 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 es 100% responsivo o sea se adapta celulares tablets laptop y computadora te presento aquí un par de elementos que tenemos que ni se compara nada 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 con shopify clickfunnels nombrales lo que tengo aquí tú no lo vas a ver a ningún lado dentro de una herramienta de icono la verdad que no hay yo he comprado todo lo que existe de icono yo soy maniaco de ver la competencia probar que tienen que no tienen para poder hacer yo un software súper único y esas cosas no las vas a ver fácilmente incluye todo lo que el supermercatero necesita tú vas a ver esto aquí vienen más y aquí vienen más la verdad nunca habrás visto una herramienta tan poderosa que puede vender solito a diario como loco tenemos gente facturando miles de dólares hasta el día y si tú quieres unirte y tú también puedes hacer lo mismo ahorro de tiempo es una característica muy fuerte de shopify 777 ya no tienes que ser un súper técnico para armar páginas vendedoras puedes sencillamente clonar las páginas que te hemos preparado tiene widget tiene apps súper inteligentes y vendedores ahorro de dinero también es una facilidad que tenemos dentro de shopi 777 porque no tienes que gastar cientos de dólares al mes en shopify y demás similares hay herramientas que son muy costosos tenemos todas las apps requeridas para poder vender hoy mismo tiendas y embudos ilimitados para los que tienen el plan magnate que tú vas a ver pronto ejemplo shopify como te decía antes empieza con 29 al mes pero es tan básico que no no es nada inteligente empezar y solo 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 pagar 29 al mes porque no tiene nada es un motor sin valor agregado es un motor sin valor agregado es solamente la base del software y se creó de manera que los programadores del mundo pueden crear aplicaciones que se conectan con shopify para hacerle valer de verdad ser un súper sistema de e-com pero solo comprar la base no es suficiente para nada más pagas menos te van a cobrar por tus transacciones tú vas a pagar 2% de todas las ventas que tú haces lo tienes que dar a shopify si tú pagas 299 al mes vas a pagar 1% en vez de 2% pero vas a tener cosas extras que te pueden ayudar para los envíos hay cosas que vale la pena tener el a 299 yo estuve un año con shopify antes de crear mi propio shopify yo estaba a 97 al mes prepagando el año completo sale a unos mil dólares mil piquillos por año pero eso es la base tú necesitas a comprar aplicaciones y esas aplicaciones las tenemos gratis dentro de shopify 777 lo malo también es que es solamente una tienda una sola tienda si tú quieres vender cinturones digamos de vestir tú vendes cinturones de vestir si mañana quieres vender cosas artículos de bebé tú tienes de nuevo que pagar 29 a 299 al mes más de nuevo comprar todas todas las apps aplicaciones que va con la nueva tienda quieres cinco tiendas tienes que pagar cinco veces shopify cinco veces renovar todas las apps en cada tienda no tiene mucho sentido si tú quieres vivir de esto y no sabes exactamente qué va a pegar por eso que es muy interesante poder tener tiendas ilimitadas promedio vas a tener hablé con mucha gente que trabajan con shopify vas a pagar un promedio de 300 dólares al mes solamente para las aplicaciones que necesitas para operar tu shopify no hagas como yo y pagar cinco mil dólares el primer año con el plan wow de shopify con todas las apps con embudos etcétera etcétera yo metí el paquete completo para poder vender y yo ahorita podría en vez de pagar sin comida al mes podría pagar unos 10 unos días 20 30 dólares al mes es una locura profesionalismo y rapidez todo el sistema está en la nube nada que hay nada que instalar no te vas a enojar con tu computadora eso funciona para mac eso funciona para windows tengo una versión vieja yo solamente uso tablet solo utilizo celular eso está en la nube solamente vas a una página web y tú pones tu usuario tu contraseña y ahí está el software igual para todos si hacemos una actualización tú también recibes la actualización porque está en la nube igual igual que shopify igualito igual que sería clickfunnels u otros sistemas en la nube plantillas y elementos super profesionales de alta calidad trabajado por un equipo de técnico que tengo a diario que no paran 7 días a la semana sistema de caché sin igual para que tus páginas abran en 1 a 2 segundos eso está comprobado va súper súper rápido plantillas modelos montadas con reglas de oro de marketing 2019 son notas que quiero darte lo leo un poquito porque no quiero olvidar nada y que tú veas el poder de shopi 777 si tú quieres vivir de internet tú tienes que seguir unas pautas súper importantes y aquí te voy a dar una lista anótalos es muy importante recordar eso si tú me haces esto tú vas a ser un experto pronto y la gente te van a comer en la mano rápidamente te estoy dando ahorita una receta cualquier receta que tú quieres hacer cualquier plato si no sigues una receta a menos que lo tengas de memoria es muy importante seguir una receta si falta un ingrediente no vas a ver igual y puede ser que no va a salir nada nada bueno aquí te tengo una receta muy importante y no todos saben cuál es la receta para poder tener éxito vamos en orden rápidamente número uno tienes que buscar un producto en demanda ok lo validas para estar seguro que se vende bien creas una tienda de pocos productos 5 a 10 y te haces un experto con este rango de producto ok creas una hermosa página embudo donde vas a poder promocionar paquetes del mismo producto comprar dos para comprar mejor descuento comprar tres mejor descuento y también vender extras que necesitan anexo al producto que están comprando crea una advertorial que eso es un tipo relato historia de la noticia de según sobre el producto que estás vendiendo también puedes crear historias de éxito de gente que han comprado el producto le han gustado explicando de dónde vienen qué hacen en la vida y cómo están utilizando este producto eso vende muchísimo hace retargeting llegando a la gente con distintos ángulos enviar tráfico lo más que puedes gratis y pago recuerda que tú tienes 37 fuentes de tráfico totalmente gratis que te regalé la la serie de vídeo que estoy dando ahorita el vídeo número uno si no lo viste vete a ingresos 777.com y empieza la serie desde el vídeo uno analiza a diario sus números ganadores es lo que hace un experto y pone gasolina a lo que está funcionando así uno incrementa sus ingresos empezando con un buen producto en demanda hasta la final que te estoy dando aquí puedes aprovechar una opción profesional que te voy a dar hoy que incluye tiendas ilimitadas un precio de por vida apps gratis ok y embudos ilimitados gratis también entonces eso te permitiría clonar historias advertorial embudos todo masticado todo listo para el novato que no sabe cómo actuar y cómo montar sus cosas seleccionas nuestras plantillas y boom adentro tú puedes solamente editar el contenido mucho más rápido editar un contenido que armar de cero páginas así de complicada ya eso está todo hecho Shopify mira el ejemplo de sus tiendas un ejemplo de alguien que está vendiendo mi sistema de mosquitos y mira puedes ir a la página web mosquitoskellerlimes.com collection all tú vas ahí mira cómo lo están vendiendo en Shopify y mira cómo lo tenemos de bonito en nuestra tienda imitación de Wish que es multimillonario que gran diferencia aquí también mira su página de producto para poder seleccionar el producto y comprarlo mira la diferencia de uno al otro y también la página de compra mira Shopify mira Shopee tenemos el mismo estilo pero mejorado y comprobado que vende mucho 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 mejor en Shopee que Shopify en este momento esa opción muy cara sería la de comprar Shopify.com es similar pero te va a salir mucho más caro porque cada tienda te cuesta de 29 a 299 al mes cada tienda cada tienda tú tienes que usar apps que te van a salir de cero si no pones apps no vas a vender muy bien claro que no pero puedes subir a 200 y 300 dólares al mes apps también para hacer embudos eso viene aparte y como yo pagaba 150 al mes y eso lo tengo ahí tú puedes elegir plus monthly y monthly plan tú ves que hay 97 al mes y 47 al mes esos dos a la derecha 97 y 47 sólo es para embudos de lujo para otos vender extras y todo eso yo pagué durante varios meses este plan entonces al final mi primer año con Shopify con todo esto me costó más de 5 mil dólares un año por una tienda ya me di cuenta que eso si quería 10 tiendas necesito pagar 50 mil al mes al año sorry entonces es imposible yo di no 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 hay un mercado ahí no todos tienen tanto dinero para vender icon pareciera barato porque el precio de entrada es sólo 29 dólares con Shopify pero después que te das cuenta que tienes que pagar una y otra apps y embudos y todo esto te está saliendo caro por cada tienda yo di wow hay un supermercado vamos a cortar los precios vamos a poner las apps que necesitan ni más ni menos y aquí van a ahorrar todo esto y ahorita cuando vas a ver los precios vas a quedar muy boca abierta tú puedes buscar en google site punto punto estrella punto my shopify punto com y tú vas a encontrar montón de tiendas de Shopify en el mundo cuídate que montón ya están descontinuada descontinuada una cosa así no existe ¿por qué? porque la gente no tiene plata para pagar Shopify mes a mes de verdad no cuesta sólo 29 al mes cuesta cientos de dólares al mes tener una muy buena tienda completa y la gente se rinde porque no facturan lo suficiente para pagar cifras tan altas eso es una foto de nuestra tienda un modelo de wish que tenemos esas tiendas puedes crear montón de tiendas si tú tienes el plan adecuado mira que la gente abre el pop up y pueden seleccionar el color y agregar el carito vienen aquí y tienen la página hermosa para dar su nombre y su email aquí tienen también abajo de nuestros embudos tienen opciones para comprar más de lo mismo o comprar extras también todo eso está hecho tú tienes que seleccionar una plantilla y boom lo tenemos todo programado es una locura además tenemos técnicos para ayudarte si tú tienes dudas es increíble mira un ejemplo de página para historia donde puedes clonar esto y crear la historia de tu gusto la página está hecha lista para celulares, tablet, computadora todo anda perfecto, perfecto tú solamente cambias las imágenes, los textos y ya tienes otra historia para otro producto también tenemos advertoriales donde puedes clonar esto y cambiar todo el texto a tu gusto con las fotos de cualquier producto y eso es lo que más venden en el mundo ahorita no bueno, te lo voy a decir no mandes a nadie a una tienda eso es el pecado mortal para el icon para tu ingreso tú no vas a ganar nada con esto tú tienes que mandar a la gente a un solo producto el producto tiene que estar en oferta tiene que tener un descuento tiene que incluir FOMO tiene que decir wow, no me lo puedo perder el ser humano tiene miedo a perderse cosas si viene a tu producto y ve que se lo va a perder tiene ganas de comprar y cuando tú le pegas una advertorial le pegas historias de éxito la gente se motivan solitos y la mayoría de la gente que hacen ICOM no hacen nada de esto porque no tienen nociones de esto yo hago esto desde 2008 ni me arañó con CPA CPA ICOM es prácticamente lo mismo es la misma mentalidad totalmente la misma misma era de eso hacer advertoriales historias de éxito nunca parir a hacer eso es lo que más venden la gente le encanta relacionarse con otra gente lo social es muy 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 importante hoy eso es un ejemplo de una página que captura email mira que tú puedes capturar email desde el primer paso la gente llega de Facebook al instante ven tu producto no mandamos la gente a la tienda mandamos la gente al producto que estás promocionando en Facebook directamente y se le pide su primer nombre su apellido su email no es obligatorio los campos pueden ser opcionales todos puedes poner el correo nada más obligatorio y la gente dicen wow me interesaría probarlo es un truco subliminal la gente wow ok tú lo puedes dar gratis y cobrar el envío que finalmente el envío es el precio del producto te disfraza si tú quieres hay muchos que hacen esto finalmente tú no pierdes el cliente siente que lo tuvo gratis solo pagó el envío hace años que todo el mundo hace esto no sé si lo habías escuchado pero estás atrasado un poquito si no lo habías escuchado es una super manera de hacer dinero por internet lo tenemos free plus shipping y encima capturamos el email a la primera llegada en seguida en seguida tú le puedes mandar una secuencia de email día a día hasta que compre cuando compras boom paras todo y ya atacas el próximo interesado interesado tenemos una extensión tipo overlo donde tú puedes ir a aliexpress.com navegar los productos que tú quieres agregar a tu tienda seleccionas uno y otro y otro se rellenar solito en la extensión capturamos las fotos el texto los testimonios todo esto en un clic y boom lo envías a tu Shopee 777 todo eso se hace en un clic aquí aparecen tus productos uno por uno con los likes las fotos los precios precios sobrevalorados el precio que lo vas a vender en oferta tú puedes editar todo 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 título descripción testimonios agregar quitar todo eso lo puedes hacer ejemplo de una plantilla por dentro solamente para que tú veas es un ejemplo nada más pero tú vas a tener un portal donde a diario puedes ver lo que estás vendiendo o haciendo qué tal ser un cliente mío y aprender a ser un pro desde cero te escuché tú estabas pensando ahorita sí es interesante eso pero no tengo nociones de vender por internet nunca hice CPA nunca hice ICANN número uno te parece tú puedes gratis gratis tú puedes aprender durante una semana todo el tiempo que tienes libre puede ser a youtube he aprendido tú no tienes ni idea de lo que he aprendido en youtube gratis o sea conoces youtube con ecom vender con ecom productos ecom productos aliexpress más vendedores busca todo esto está lleno lleno de trucos y secretos lleno todo sirve a cada vídeo tú puedes aprender o sacar una perla te lo estoy diciendo no tienes que pagar cursos pero encima de esto cuánto pagarías para ser un pro te gusta hacer un pro mañana y estar educado por un pro recuerda que ser un profesional en esto es una carrera ser doctor ganar medio millón al año cien mil a quinientos mil al año un doctor en un buen país pero aquí también podemos facturar cien mil a quinientos mil dólares podemos igualar a los doctores calcular que eso es una profesión no es algo que te va a dar un dólar al día un dólar al día lo haces para jugar si quieres facturar como un doctor un abogado un contador un licenciado tú tienes que hacer de eso una profesión si quieres que sea profesional tienes que aprender a ser profesional y aquí podemos ayudarte con esto qué tal si te regalo el conocimiento sin cobrarte con unas condiciones te pediría de probar mi Shopee 777 14 días o sea sale gratis si no te gusta dentro de 14 días me dice Eric devuélveme todo el dinero que yo pagué y te va a haber salido gratis pero para empezar a utilizarlo yo pido dinero porque ha costado muchísimo tú no tienes ni idea de cuánto ha costado matarse la cabeza con esto y decir no eso finalmente no lo queremos y reempezar y reempezar y muchos técnicos haciendo día y noche trabajo con esto la verdad que cuando entrarás te das cuenta que no es nada de un mini 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 software aplicar lo aprendido y promocionar productos tú tienes que hacerlo si tú ves todo eso y no haces nada no vas a facturar tienes que empezar a promocionarlo por eso que te regalé para que no tengas ninguna excusa te regalé 37 fuentes de tráfico gratis olvida pagar por unos días podrías solamente llevar tráfico gratis y ver cómo se comporta el sistema claro va un poco más rápido si tú pagas pero también tú puedes vender sin pagar también 100% tienes que abusar de nuestro apoyo incondicional también y dejarte llevar de la mano porque tenemos técnicos al interno que están en Skype a diario ayudándote y es lo que estamos haciendo y muchos pueden comprobarte que es verdad estamos ayudando a diario ver esta profesión como tu nueva libertad por los próximos 10 años es una libertad mira que va voy por más de 10 años viviendo en internet y sé con certeza que me voy a quedar con esto por los mínimo 10 años más y más y más porque no veo algo más sencillo y más fácil de ganar dinero viajando y tener dinero a profusión nunca, nunca en todos mis negocios que tuve nunca estuve tan libre como vivir de internet tener oficinas tener empleados de construcción subí hasta 65 empleados en un momento en los Estados Unidos en Miami y nunca estuve tan libre como estoy ahorita es un es día y noche tener empresas grandes y tener la empresa de baby internet no se compara y tu que tipo de personas quieres ser un magnate del internet tu reputación te importa trabajas de manera eficiente prefieres comprar tiempo vives tu vida bajo tus condiciones y nunca te falta dinero eso es ser un magnate o normal crees que hay seguridad en un empleo te pagan 8 horas y trabajas 5 evitas digo eso porque la gente pierde tiempo en YouTube en Facebook hablando con los compañeros y finalmente unos están felices yo trabajé 5 horas literalmente pero estuve 8 o 9 horas en el empleo y me pagan 8 horas evitas pagar haciendo todo tu solo dependes de tu jefe para comer y siempre sin dinero al final del mes eso es una persona normal 95% de la población son empleados y los necesitamos está bien no hay nada malo con esto los necesitamos pero si tu quieres beber bajo tus condiciones tienes que empezar a pensar hacer un magnate todos los planes que te voy a hablar ahora incluye todo lo que necesitas sin más ni menos ok oferta valida para los 15 próximos días ya que llegaste hasta aquí ok tu precio no es el precio que los demás pagan te voy a hacer una oferta quédate hasta el final conmigo por haber llegado al día número 4 quiero hacerte una oferta irresistible hay que ser loco para no aprovecharse aprovechársela darte un precio exclusivo que no tiene ni pie ni cabeza tú vas a darte cuenta y darte una garantía de satisfacción sin preguntarte nada es lo que te presento hoy recuerda que estás a punto de cambiar tu vida por los próximos mínimo 10 años yo cambié mi vida ya pasaron 10 años y estoy dentro de mis próximos días que vienen aquí son los precios normales que todo el mundo tiene que pagar te tengo una oferta especial quédate conmigo normalmente la gente van a pagar para este software 47 al mes para una sola tienda 5 páginas de embudo y pueden comprar como Shopify planes porque 47 Shopify 29 es que nosotros no te vamos a cobrar 2% de todas tus ventas encima no tienes que ir a pagar 100, 200, 300 dólares de apps aplicaciones para pegarlo a la base de Shopify 29 al mes te va a salir mentira que te va a salir 29 te va a salir a 100, 200 300, 400 al mes 500 al mes como yo pagaba es muy caro aquí 47 incluye todo por eso que es muy 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 bueno negocio si tú eres una persona que quieras hacer negocio con esto podrías pagar 97 y tener 5 tiendas 25 páginas de embudo y tener diferentes métodos de pago 5 paypal 5 stripe etc eso es para el negocio también tenemos el plan que todos todos casi casi todos han elegido que es el plan magnate magnate estoy haciendo el vídeo ahorita no prometo nada que eso va a quedar de por vida este vídeo podría quedarse ahí pero si tú me escuchas y en la carta de venta de bago no está más me disculparás ok estoy haciendo el vídeo de lanzamiento donde tenemos una oferta que tú puedes ahorita mismo comprar magnate ilimitado con los bonos todo por un solo pago de 1497 dólares un pago de por vida tú vas a tener tiendas ilimitadas embudos ilimitados y puedes tener también dos métodos de pago ok magnate plus que acaba de sacar acabamos de sacar es la licencia desarrollador esta licencia te permite también un pago de por vida tú puedes tener tiendas ilimitadas embudos ilimitados pero métodos de pago ilimitados eso va a permitir te de poder revender tiendas y a tus clientes pues tú puedes tener un cliente que dice oye necesito una tienda y con necesito un embudo tú como profesional llamado mini programador tú no tienes que programar nada nosotros programamos todo para ti pero eres un desarrollador y en una página web tuya puedes ofrecer servicios de crear tiendas e-com y embudos e-com tú vas a tu plataforma y tú creas para un cliente sus e-com sus tiendas y sus embudos tú maneas todo el cliente no manea nada tú lo maneas tú y te paga 100 200 300 500 mil al mes hay empresas que no quieren hacer esto y están buscando gente que lo hacen vete en Upwork ok Upwork.com Fiverr no creo Upwork.com Freelance.com etcétera y busca cuánto cuesta un servicio para una empresa que la empresa que sea buscando una persona como tú podrías ser ahorita mismo crear tienda de cero e-com digamos que los demás lo están montando en Shopify el dueño de la empresa tiene que pagar la mensualidad de lo todo lo que cuesta a Shopify etcétera más tus servicios de mantener todo esto al día aquí te ofrezco esta oportunidad y cada cliente podría tener su propio Paypal Stripe etcétera el magnate es para ti solo tus tiendas ilimitadas vas a tener dos Stripe máximo dos Paypal máximo dos Western Union máximo dos Mercado Libre Mercado Pago es dos máximo porque todo es tuyo son tus cuentas tú cobras tiendas ilimitadas productos ilimitados pero todo es tuyo cuando es magnate plus oye tú estás ofreciendo un servicio a gente que ellos dicen no 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 tú no me vas a facturar yo quiero facturar tú me haces la tienda pero yo facturo con mi Stripe y mi Paypal ok es pagos ilimitados es bien diferente es para ti es para revender revender vas a hacer muchos muchos cientos de dólares con esto hablamos de muchos miles de dólares por eso que existen los dos magnate y magnate plus ok opción más pro mira tú si tú si tú utilizas el magnate escoges el magnate te sale a 33 centavos de dólar por día podrías pagar 33 centavos por día durante los próximos 10 años por eso que te decía yo estoy en internet desde mínimo 10 años desde 2008 estamos en 2000 casi 20 ya voy por 12 años pero mínimo 10 años y yo no encontré nunca 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 algo mejor para estar libre como decía voy por 10 años más y por 10 años más y voy hasta la muerte con esto segurísimo entonces calcula nada más 10 años el pago que te voy a ofrecer te sale a 33 centavos por día tú puedes facturar mucho más que esto tiendas ilimitadas apps gratis embudos ilimitados vamos con los bonos te muestro rápidamente los bonos que te tengo hoy si tú tomas acción te voy a preparar un negocio montado completo de hecho de hecho de hecho era uno y finalmente salieron 8 ahora voy por 5 me falta número 6 7 y 8 son negocios todo 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 montado viene con un pack de imágenes todas las imágenes Photoshop los productos a vender los videos listos las páginas web todo 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 montado tú dices wow el producto está listo a vender clon 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 y listo no tienes que editar ni el texto tú vas y tú haces tus anuncios en Facebook y listo estás listo hoy mismo para empezar a vender y cuánta gente han vendido con esto sin hacer nada te prometo esto vale 200 dólares por pack te voy a regalar 8 8 de esto si eres magnate ok los dos magnate tienen esto vale mucha plata solo esto te regalo 8 son 1600 dólares 1600 dólares y mira cuánto vas a pagar por el magnate en unos segundos también te voy a crear una app que estamos terminando tiendas de micro nicho con una palabra clave vas a poder instalar una palabra clave nuestro robot va a buscar en aliexpress los productos de este diferentes productos con este tema digamos que quiero vender mouse ok diferente mouse una tienda de mouse y se va a crear solito todo en un clic eso es una herramienta que va a ser muy poderosa y estamos terminando filmación de actividad te gustaría ver que hacen la gente detrás de pantalla moviendo el mouse donde más tocan donde no sé donde están los ojos porque la gente navega con el mouse leen con el mouse la gente hacen eso y puedes ver donde están leyendo y donde se quedan más atrapados leyendo tu tu contenido o donde hacen más clics todo eso lo vas a poder ver filmando hay herramientas que yo estoy pagando ahorita 97 al mes y ahorita lo vas a tener gratis yo estoy terminándolo para poder yo también no tener que pagar más nunca a nadie importador de amazon vas a poder importar productos de amazon y vender en tu tienda e-com tipo wish vas a poder vender productos de amazon importador de big buy también para los europeos eso es muy famoso entregue en dos días es mucho mejor que aliexpress finalmente publicación en ebay tengo mucha gente que venden auta sacan productos de aliexpress lo ponen en su tienda o lo suben a ebay y en ebay venden como locos pues vas a poder hacer lo mismo todo eso son herramientas que voy a sacar y voy a cobrar mes a mes o año por año y lo vas a tener gratis si eres magnático publicación también en el mercado libre en un clic tienda amazon no sabes no sé si tú sabes que amazon tiene tiendas como tiene tiendas en shopify en facebook tenemos tiendas también catalogo y tiendas pues amazon tiene también hay gente que crean sus tiendas y podemos navegar las tiendas en amazon a veces buscamos producto por unidad pero a veces podemos entrar en un señor una tienda y ver todos los productos que tiene esta tienda vas a poder hacer lo mismo también y créeme que el tráfico de amazon gratis te conviene muchísimo también seguimiento de email inteligente eso lo hemos terminado conectando crm o autorespondedores todo eso la gente lo está usando ahorita como loco mira la súper oferta que te tengo ahorita mismo tomas acción tienes 15 días el precio con tu enlace en el email que te envié hay un enlace que incluye un cupón si tocas el enlace en tu email incluyendo el cupón si todavía el cupón está válido me te pido perdón te pido disculpas si tú tocas el enlace y la oferta ya pasó no es mi culpa ya sabías ok aprovechalo testea el link si funciona creo que deberías aprovecharlo te rebaí todo de aproximadamente un 25% por haber llegado a ver este video estar aquí en la página de Shopee 777 y estar en el momento de la apertura si tú estás todo eso esas condiciones están tú tienes el link en tu email tocas y vas a poder aprovecharte de un descuento al final de 37 dólares 77 1197 de por vida o 1997 de por vida o sea que en un año dos años tres años cuatro años diez años no tienes que pagar no tienes que pagar más ya me has pagado puedes hacerme un favor de dividir 1197 dólares mínimo diez años vas a vivir de internet como yo 20, 30, 40 años seguro vamos a ponerlo nada más diez años cuánto sale 1197 en 10 años te sale a 119 dólares anual divide eso por mes y divide eso por día te vas a dar cuenta que es una risa te va a costar como 30 dólares por mes creo 30 no 10 dólares 10 dólares al mes es una locura 10 dólares al mes nunca 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 vas a encontrar imagínate escúchame bien Shopify demasiado básico no puedes hacer nada con esto 29 al mes que encima te cobra 2% de cada transacción la verdad no puedes vender con esto tienes que agregar apps que te van a salir a 100 200 300 dólares al mes estamos hablando de 100 a 300 al mes por una sola tienda ahora te estoy ofreciendo un plan magnate que te cuesta 10 dólares al mes tiendas ilimitadas embudos ilimitados y todas las apps ni más ni menos de las cuales necesitas para operar y vender como un experto nunca nunca vas a encontrar una app un software digo más bien de e-com tan barato a 10 dólares al mes es imposible es imposible te sale así que eso no tiene competencia vivir internet ningún empleo ningún doctor ningún abogado ningún nadie puede igualar a vivir internet porque porque si sería doctor como les di muchas veces yo tengo idoneidad tengo licencia de operar en un lugar me cuesta de nuevo legalizarme en otro país y si voy temporalmente tres meses a Cancún o tres meses en Hawaii tres meses en Filipina a Taiwán no sé voy en el mundo no puedo así de vacaciones facturar como doctor abogado etcétera pierdo ingresos pero si vivo de internet nadie me impide yo paso cualquier inmigración del mundo de verdad que viajo y mira que cada vez que me preguntan de que vivo vivo de internet ah ok perfecto no vengo a robar ningún empleo a ningún país estoy libre vivo de internet no molesto a nadie puedo seguir trabajando desde el hotel a condición de tener internet sigo facturando y puedo estar donde sea en el planeta todas las ventas caen en la misma cuenta bancaria no tengo que estar al lado del banco puedo estar en Australia y facturar en Panamá puedo estar en Australia y facturar en los Estados Unidos puedo estar la otra mañana en Canadá y sigo facturando en el mismo banco el banco no le importa si estoy viajando la PNAW no le importa si estoy viajando el gobierno no le importa si estoy viajando la emigración tampoco y tengo licencia de facturar porque no tengo idoneidad yo solo vivo de internet déjenme en paz no necesito nada soy un súper profesional valemos mucho más en dinero que un doctor que pena y tenemos la libertad la libertad que un doctor ni tiene necesitamos doctores no se no paran de ser doctor los doctores los necesitamos y levanto mi gorra se dice en francés así como wow wow increíble lo que han luchado para ser doctores no iguala nada la libertad que nosotros tenemos de hecho tengo varios doctores que están conmigo aprendiendo a vivir en internet ojalá van a poder seguir ayudando a su prójimo y ser doctor al mismo tiempo aquí tienen la libertad si quieren irse de vacaciones con su familia seis meses un año pueden seguir viviendo pueden seguir facturando el mismo salario que tienen medio millón al año donde sea es increíble no tiene precio bebida internet especialmente con planes así que te estoy ofreciendo ahorita ojalá ojalá cuando vas a ver este vídeo la promoción está todavía vigente si no te va a salir 1197 dólares anualmente a eso voy temporalmente hay una oferta que es de por vida pero viene pronto siempre avisó como dije a la gente que va a venir y lo vale lo vale fácilmente porque mira que a mí mi Shopify me costó 5 mil dólares el primer año después yo paré eso yo me fui y me fabriqué mi Shopify porque no voy a pagar 5 mil por una tienda quiero 10 tiendas tengo que pagar 50 mil no 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 entonces ahorita tú puedes pagar 1197 tiendas ilimitadas y sin pagarme hasta tu muerte no no tiene lógica ni pie ni cabeza lo que estoy ofreciendo todo lo que vas a recibir hoy finalmente es eso te lo digo rápidamente software en la nube no tienes que instalar nada puedes usarlo desde cualquier computadora cualquier tú estás viajando te robaron tu laptop te compras una laptop nueva y boom shopee777.com y boom te logeas y listo tiendas tipo wish embudos inteligentes con otros plantillas pre hechas en un clic más de 500 bloques y plantillas sistema arrastra y soltar súper sencillo bonos apps 100% gratis descuento hoy que tú puedes aprovechar si está todavía espero que sí 25% aproximadamente de descuento la oferta se va a terminar sin previso porque yo necesito pagar los técnicos estamos agregando nuevas cosas a diario los servidores la implementación la base de datos el tráfico todo me está costando no puedo vivir de por vida solamente con un precio de por vida yo necesito y cuento con los que pagan mensualmente necesito mucha gente que pagan mensual así que si tú quieres ayudarme mejor pagarme mensualmente 37 al mes 77 al mes al final de 10 años me vas a haber dado 70 mil dólares no sé pero me conviene es mucho mejor para mí que me pagues mensualmente tú vas a salir perdiendo yo voy a ganar ahora yo salgo perdiendo si tú vas a magnate pero tú ganas así que o unos me van a hacer ganar unos me van a hacer perder pero estoy tratando de ayudar a la gente en un lanzamiento y sé que cada lanzamiento que he promocionado en mi vida que sea pronto mío o no la gente adora los precios de por vida eso mata a la gente que dice wow no tengo que pagar más nunca no nunca una locura y mira que estoy aquí dando cara a esta comunidad hispana desde 2009 sin parar y voy creciendo año tras año tú estás sintiendo que voy a irme para nada yo vivo de internet y si no hablo mucho contigo quizás es porque tú no eres miembro de un producto mío si tú serías usuario de CRM777 mentoria 777 shopping 777 maestría 21x tú estarías conmigo todos los días me puedes ubicar y hablar conmigo chatear conmigo todos los días 7 días de semana 365 días la gente que son fieles conmigo me tienen a diario nunca me he ido ni un día increíble entonces si tú piensas que no estoy es porque tú no eres miembro de mi familia si tú entras en la familia 777 vas a estar conmigo todos los días increíble eso si yo fuera tú pero yo no soy así que la decisión es tuya pero sabiendo que quiero la libertad que nos provee internet yo sí lo sé yo quiero esto me imagino que tú también número uno me aplicaría al 100% a aplicar todo lo que aprendí en los cuatro videos que Eric me dio si fuera tuyo me daría chance de aprovechar esta magnífica oportunidad también aprender secretos gratis de Eric todo lo que me puede dar Eric por 14 días al menos recibir apoyo incondicional de sus técnicos crear varias tiendas especializadas especializadas de lujo usar los packs de micro nichos todo masticado aprovechar ser un pro y vender mucho más de mi competencia es lo que haría yo si fuera tú ok tienes 15 días a partir de hoy para tomar acción tomar tu decisión y cambiar el futuro de tu familia suscríbete a mi próximo webinario si sé Dios va a saber la grabación si no yo tengo varios webinarios que vienen ok entonces uno no te lo vas a perder suscríbete y con esto voy a mandarte noticias de mis próximos webinarios que van a ser para darte más secretos más trucos más demo cómo funciona el shopping las novedades los updates que hacemos voy a estar en contacto contigo todo el tiempo por eso que vale la pena estar suscrito a esos webinarios así que bueno quien va a ganar quien tú crees que gana más en este mundo los que trabajan en internet o los que tienen un empleo piénsalo bien es tiempo que te pongas del lado del que siempre gana tu familia sabrá agradecerte tú te darás cuenta en internet no hay límite de ganar plata tu efe no te puede decir oh no 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 te puedo dar más porque mira que el negocio no va tan bien y tenemos muchos empleados tenemos muchos gastos quiero darte más pero no podemos con toda sinceridad es muy difícil pedir un aumento en un empleo tú sabes esto puedes ganar 100 dólares por día y tú sabes muy bien que puedes ganar 1000 al día y sabes muy bien que puedes ganar 10.000 al día no hay jefe en internet tú eres el jefe tú decides cuánto quieres ganar quien va a ganar más siempre el que vive de internet gana más porque él no tiene límite puede trabajar 50 horas al día si quiere como Eric no se puede si tu puedes emplear gente barato tu puedes multiplicar tus horas tu puedes trabajar 8 horas tú y tú puedes emplear 4 personas que hacen 8 horas son 8 por 4 32 ok y además de lo tuyo 40 horas tú puedes podrías trabajar 40 horas al día si tú quieres ¿cuánto puedes facturar si tú trabajarías 40 horas al día en vez de ahorita 8 horas al día? ¿cuánto ganarías? hay gente que son muy baratos y que no piden más es eso ser empleado están a la mesa del jefe y aceptan lo que el jefe les da tú te puedes volver un jefe y tú les vas a decir yo puedo dar tanto ¿sabías que si tú dices en el mundo puedo dar 3 dólares la hora estoy empezando lo más que puedo siempre vas a tener un empleado que lo va a aceptar en el mundo ¿sabías eso? puedes decir 30 a la hora y vas a encontrar también pero tú decides cuánto pagas tus empleados tú eres el jefe y tú decides si tú quieres emplear 2 empleados 10 empleados 100 empleados así multiplicas tus horas así hacen los ricos un rico tiene 24 horas al día y un pobre tiene 24 horas al día ¿por qué uno tiene más dinero que el otro? es que uno multiplica sus horas uno no sabe multiplicar sus horas por eso que te digo si vives de internet y descubres que un embudo una tienda vende como loco ¿por qué no multiplicar todo? multiplicar las tiendas multiplicar los embudos multiplicar las horas laborables empleando gente barata y no tiene límite es la diferencia real entre internet y un empleo así que ¿quién va a ganar? tú decidirás pero tu familia te lo va a agradecer tener más tiempo con ella pasar tiempo con tu familia levántate a la hora que tú quieres acostate a la hora que quieres viajar cuando quieres y nunca, nunca, nunca nunca decir la palabra que más odia a la familia es no hay dinero eso es lo que más la gente odia ay otra vez otra vez la misma canción no hay dinero no hay dinero yo sé que no hay dinero pero los otros mira lo que hacen nosotros queremos lo mismo papá esposo seré lindo hablando no hay dinero no hay dinero es como hay dinero en el mundo hay un problema si no tienes dinero porque hay dinero en el mundo es que no vives de internet o no eres todavía un profesional que factura medio millón al año no has estudiado eso te voy a decir una cosa es mucho más rápido aprender la profesión del internet que aprender la profesión de ser doctor o de ser abogado y etcétera mil veces más rápido aprender la profesión del internet y te da una libertad que ellos ni tienen así que no dudes yo sé de qué estoy hablando tuve muchos negocios desde mis 21 años tengo empleados desde 14 años desde mis 14 años tengo un negocio de vender cosas 21 años empecé con empleados y siempre siempre tuve negocio en mi vida y el único que no voy a soltar nunca es vivir internet me di cuenta de eso en 2008 y ya cambió mi vida totalmente y ahora mira que voy por más y por más y por más no tengo el límite así que bueno espero haberte motivado esa página está tal cual si los precios se vuelven anual también es mucho más barato que Shopify y otros aprovechalo pero si lo tienes de por vida aprovechalo más todavía ok bueno si tienes dudas contáctame de abajo o arriba tú vas a tener en la página de shopee777.com vas a tener mi un enlace para conectarte conmigo comunicarte y te voy a contestar dentro de un día 24 horas estamos viendo los los tickets se llama a diario así que cualquier cosa cualquier duda que tú tienes no tengas miedo y después una vez dentro me vas a tener en Skype y puedes chatearme a diario sábado o domingo cuando quieras ok yo lo he hecho durante años no voy a parar de hacerlo me encanta la comunicación con mis amigos te volverás un amigo mío si viajo estoy cerca voy a poder verte hay muchas ventajas bueno con todo eso te deseo mucho 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 éxito muchas gracias por tu paciencia de haber llegado al final espero que te ha encantado lo que te presento es una oferta única que no vas a ver en ningún lado y estamos mejorándonos todo el tiempo de por vida la oferta que tú tienes uff tú vas a ver muchos cambios los que están ahí desde la primera ronda hace un par de meses no han parado de ver semana tras semana muchos cambios así que tú verás lo mismo también así que bueno éxito y nos vemos pronto muchas gracias chao chao